Música Escribiendo tu vida y la mía en un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba en la forma en que tú me pagaste De coraje y de rabia lloraba y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena de mancharme las manos contigo Yo te quise y te quiero de buena y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo con la fe y la esperanza perdidas El papel lo arrojé por el lodo y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena de mancharme las manos contigo Yo te quise y te quiero de buena y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo con la fe y la esperanza perdidas El papel lo arrojé por el lodo y con él deseché tu mentira Pero al darme yo cuenta de todo con él deseché tu mentira Gracias.